El Corte de la Vida 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 Porque yo sufro y me emborracho y lloro por ella Es la única mujer la que calma mis penas Mi desgracia empezó cuando yo la conocí Es por eso que te necesito Solo a ti como este viento necesito el agua Es la única mujer la que calma mis penas Solo por ella, solo por ella Solo por ella, solo por ella Solo por ella, solo por ella Solo por ella y solo por ella Por ella, solo por ella Solo por ella, solo por ella Y otra vez, y otra vez ¡Fuerte! ¡Alejera! ¡Para ti, mi amor! ¡Cintura, cintura, cintura! ¡Lladeras, peneo! Tú me hiciste llorar, tú me hiciste sufrir Tú me hiciste pasar malos momentos, los peores de mi vida Pero el tiempo pasó, mis heridas curé Me costó sacrificio olvidarte, pero a ti ya te olvidé Y ahora vuelves a arrepentida A buscar el amor que tú mataste Y ahora vuelves a arrepentida A buscar el amor que tú mataste Mujer, ya es muy tarde Hay otra en mi vida Mujer, ya es muy tarde Hay otra en mi vida Mujer, has jugado por nuestro amor Vete ya Vete ya Mujer, ya es muy tarde Vete ya Vete ya Gracias por ver el video.